El Canelo, hablando de competencia, el Canelo sorprendió al mundo del boxeo, me parece que ha sido una decisión, si fuera en términos de promotores ha sido una movida maestra, eligieron al británico Amir Khan como su próximo rival, el inglés nunca ha peleado por encima de las 147 libras, es más, 31 de sus 34 combates los hizo en 140 libras o menos, será un abuso, una gran diferencia de tamaños, ahora José Ramón, por Dios. Tú llevas viendo abusos, hace muchos años que esto se hace, el boxeo, yo me acuerdo la pelea, bueno, la que narra la historia, entre el Mantequilla, Nápoles y Carlos Monzón, también fue una pelea cuyo peso era una condición desigual para el Mantequilla con lo que pesaba Monzón, y se hizo por negocio. La Mantequilla vive, pero pregúntale a Mantequilla la paliza que le dio Monzón, en seis rounds lo acabó, en seis rounds lo acabó Monzón, yo creo que es una pelea muy dispareja esta, el Canelo va a subir arriba de los 155 libras, mucho más arriba, porque después del pesaje suben, y Amir Khan es un boxeador delgado que no va a subir mucho, y va a tener que eludir los golpes del Canelo, el Canelo lo puede noquear, el Canelo quiere un knockout contundente para después enfrentar al famoso Golovkin, ¿no? Yo creo, José Ramón, bueno, Can para mí es un boxeador que tiene una marca respetable, 31 victorias, 3 derrotas, 19 knockouts, fue el campeón de las 140 libras, le ganó a Marco Antonio Barrera, ya cuando Barrera venía en el declive de su carrera en el 2009, ha perdido con Brady Prescott, con Lamont Peterson, con Dani García, en sus últimas cinco peleas les ha ganado a todos, pero mira qué nombre es José Ramón, Carlos Molina, Chris Algeri, aquel que peleó con Pacquiao, Julio Díaz, Damon Alexander, Luis Collazo, el boxeo es un negocio, los pesos y las categorías no importan en el boxeo, porque lamentablemente es un negocio, es un negocio que se maneja abajo del ring, no arriba del ring, abajo del ring, ¿sí o no? Sí, de acuerdo, bueno, de acuerdo, ahora José Ramón, el Canelo necesita pelear con Gennady Golovkin, ganándole a Khan, aprovechando la mandíbula de cristal de Khan, no gana absolutamente nada, tiene que pelear con Golovkin, un tipo de, de su tamaño, de su peso. El Canelo quiere llegar con unos cabos espectacular a la pelea con Golovkin.